Hola, hoy en Apologética Católica estaremos contestando la pregunta ¿Qué son las advocaciones? Advocaciones son lugares, santuarios o imágenes que han recibido nombres dedicados a Dios, a los santos o a la Virgen María? Particularmente cuando hablamos de la Virgen María hay gente que pregunta ¿pero cuántas vírgenes hay? ¿Cuántas Marías existen? ¿Verdad? Porque conocemos, podemos hablar de Nuestra Señora de Guadalupe podemos hablar de la Virgen Milagrosa y tantos diferentes nombres e imágenes que podemos llegar a confundirnos Pensemoslo así Mi nombre es Minelli Sin embargo, mis estudiantes me conocen como mis Acevedo Mis hijos como mami Mi esposo como mi amor Y si vamos a Puerto Rico, mis primos me dicen Mine ¿Ok? Son muchos nombres Sin embargo, solamente una Minelli Es lo mismo Por lo tanto, cuando hablamos de advocaciones Son diferentes nombres De acuerdo a diferentes lugares y características Que se les dan o se le atribuyen a estos santos A Dios o a la Virgen María Vamos a ver un ejemplo Cuando hablamos de la Virgen dolorosa ¿Verdad? Nos referimos a la Virgen al pie de la cruz La Virgen en ese proceso de acompañar a su Hijo en su pasión y su muerte Por lo tanto, sigue siendo la misma María Solo que nos estamos refiriendo a ella En ese momento de acompañar a Jesús en la cruz Otro ejemplo podría ser En el caso de Puerto Rico La advocación de la Virgen Madre de la Divina Providencia En esta característica Reconocemos y recordamos a María Como madre de aquel Que provee todo bien y toda necesidad ¿Verdad? Al hombre Estos nombres o advocaciones También pueden señalar el lugar donde la Virgen hizo aparición O el lugar donde se le venera Entiéndase en este caso Son nombres como Virgen de Fátima O la Virgen de Lourdes ¿Verdad? Que hacen alusión a los lugares donde la Virgen hizo aparición Por consiguiente hermanos No existen muchas vírgenes Dios tampoco Sabemos que no adoramos a diferentes dioses Solo uno Sin embargo De acuerdo a nuestra devoción O a lo que estamos queriendo recordar en esos momentos Le damos diferentes nombres o advocaciones A nuestra madre O inclusive a Jesús Cuando por ejemplo lo llamamos el Nazareno ¿Verdad? Por su lugar de origen Así que hermanos Llámense Nuestra Señora de Guadalupe Fátima La Milagrosa O los diferentes nombres Con los que podemos mencionar a Jesús Sabemos Que Jesús tiene solo Una madre ¿Ok? La madre de nuestro Señor La Virgen María Y que Jesús Claro está Es solo uno Nuestro Salvador Gracias por ver nuestros videos Si te gustó el contenido Regálanos un me gusta Comparte el video Y suscríbete ¡Suscríbete al canal!